Doctor's Hospital, líder en tecnología médica a nivel mundial, inauguró su tercera sala de hemodinamia Asurion de Philips. Este innovador equipo cuenta con ventajas competitivas únicas, la cual lo posiciona como la mejor opción existente en la actualidad. Dentro de sus características más importantes, se encuentra en su detector plano de 20 pulgadas, el cual brinda una excelente calidad de imagen para visualizar pequeños detalles. El software 3D y Dynamic Coronary Roadmap permite una vista en tercera dimensión completa para mejorar la navegación de guías en tiempo real a través de estructuras vasculares complejas. El equipo cuenta con un tag integrado de alta resolución. Además, su modalidad de Zero Dose Positioning permite reducir la dosis de radiación. Doctor's Hospital continúa en la senda de la innovación y desarrollo tecnológico, consolidándose día con día como un centro médico de clase mundial.